Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a los comisionados generales Luis Pérez Olivas, carcelero del Chipote, Justo Pastor Urbina, jefe de los antimotines, y el comisionado mayor Juan Valle, encargado de la flota de camionetas paramilitares. Y porque cuando llueve esa cántaros, también sancionaron a la policía completa. La reacción del oficialismo fue la de siempre. Al principio los policías no se preocuparon y solo preguntaron a quién había que pagarle mordida para que desapareciera el problema. Pero cuando se dieron cuenta que las cosas ya no funcionaban así, a partir de ahora la policía como institución no podrán tener cuentas en los bancos, ni tarjetas de crédito o débito, complicando hasta las transacciones más básicas. Así que ahora, cuando te digan que no tienen para la gasolina, va a ser totalmente cierto. escuchado en una gasolinera. Ya sabes, cero vales y cero cupones de la policía, solo efectivo. En un evento super espontáneo, estudiantes de escuelas públicas salieron corriendo de sus aulas para solidarizarse con el sancionado comisionado Juan Valle. Es como que si le estuvieran dando el pésame porque se murió su tarjeta de crédito. No se preocupen muchachos. A diferencia del coronavirus, uno no se contagia de sanciones por contacto personal. Pero sí, cuando lleguen a su casa, bañense y quemen la ropa que llevaban puesta. Una de las incógnitas más grandes después de las sanciones a la policía es… ¿Ahora de qué se va a disfrazar Román González cuando suba al ring? No se preocupen, ya tiene listo su estreno para la próxima pelea. Esa presencia de marca va a disparar las ventas de pollos caldera alrededor del mundo. Nah, son bromas. Solo tienen tiendas en Nicaragua y ya casi nadie les compra. El poeta Ernesto Cardenal falleció el domingo primero de marzo. El golpe fue tan grande que hasta la compañera Rosario tuvo que reaccionar como estadista. Hemos emitido también un decreto de tres días de duelo nacional. Nos hemos sumado a las ceremonias de gratitud y despedida de este gran hermano nicaragüense. Pero en la misa de cuerpo presente… Seguro que la vicepresidenta va a estar muy molesta porque mancillaron el duelo nacional que ella misma convocó, profanaron la catedral e hicieron una escena en frente del nuncio que ella tanto aprecia. Saludamos esa jornada valiente, heroica, que ayer realizó en nuestra Nicaragua bendita, cristiana y solidaria, el hermano Nick Valenda. Y qué hermoso, cómo nos sentimos en sintonía cuando unieron manos y elevaron plegarias al Altísimo. Hey Nick, en vez de cruzar el volcán, hubieras tratado de cargar el féretro de Ernesto Cardenal. Dicen que aman la paz, pero no respetan ni la de los sepulcros. La doctora Vilma Núñez denunció que en la reciente sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el vicecancillero oficialista Valdrak Janske rompió los protocolos diplomáticos y empezó a tomarle fotos con su celular, al mejor estilo de los paramilitares que asedian a los ciudadanos en la vía pública. Ahora que el profesor chiflado, digo Valdrak, dejó caer su careta, podrá mostrar su verdadero yo en la próxima sesión del Consejo. Sí, ese es su verdadero yo. Para finalizar, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional anunciaron un paquete de ayuda de 50 billones de dólares para ayudarle a los países en desarrollo en la lucha contra la epidemia del coronavirus. ¿Se acuerdan cuando la compañera insistía en que en Nicaragua no había casos de Zika hasta que ya no podían seguir ocultando a los bebés con microcefalia? Ahora la estrategia va a ser diferente. Estamos cundidos de coronavirus. Cundidos. Técnos más reales, muchachos. Buenas noches. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univision. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura, estar pendientes y poder consumir lo que producen nuestros medios independientes. Así que adelante, tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas. Gracias.